Vamos a otro tema porque avanza la inseguridad, pero hace tiempo que no se habla de la lucha contra el narcotráfico y a más de 4.000 metros de altura, comandos de la DIRCOTE y el ejército de nuestro país han dado un duro golpe al tráfico de armamento para las mafias, precisamente de narcotraficantes y los remanentes terroristas. A continuación vamos a mostrar impactantes imágenes de este reportaje exclusivo de Luis Vargas y Richard Mandujano, precisamente allí donde las fuerzas del orden continúan una guerra sin cuartel, porque son cientos las toneladas de pasta básica y clorhidrato de cocaína que siguen exportándose desde nuestro país. Misión en las alturas. Estas son imágenes exclusivas del operativo que llevó a un regimiento de comandos del ejército. Reviste. Armar. Junto a la DIRCOTE, a las alturas de Huancabelica. Como no es habitual el desplazamiento de columnas de estas agrupaciones subversivas por esa zona, esa información es la que nos llega a nosotros y nos alerta de que algo está sucediendo. Obtenida la información de desplazamientos anormales de personas, la misión fue planificada durante días con imágenes satelitales en una zona agreste y dominada por el terrorismo y narcotráfico. Hasta ahí vamos a llegar con las camionetas y a partir de ahí ya vamos a ir caminando. Pues ya me conozco el desembarque sería en este punto. En este punto, claro, sí. El punto de inicio del operativo policial militar, las faldas del cerro Cuello Galalini, en Huancabelica. Es un cerro que se encuentra muy alejado de la ciudad. Los pueblos aledaños están pues a 8 o 10 kilómetros alrededor de este cerro. Los comandos y personal de la DIRCOTE empezaron a pie desde los 4.259 metros sobre el nivel del mar por escarpados caminos de mochileros narcotraficantes protegidos por terroristas. Una mezcla de altura, nieve y peligro. La orden era mantenerse alerta en todo momento. El pelotón se detenía en distintos puntos del cerro para verificar que no haya presencia enemiga más adelante que los pudiera emboscar. Después de dos horas y media de ascenso a pie, lograron llegar a la cúspide del Apu, Cuello Galalini. A 4.600 metros sobre el nivel del mar, al borde de un enorme precipicio, el guía advierte la presencia de una pequeña cueva con material apiñado al fondo. Bingo es la reserva terrorista. El primero en acercarse es el oficial experto en detectar peligro de explosivos. Como la entrada está libre, se sumerge para decomisar el hallazgo. Según la policía, los terroristas habían escogido esta cueva al borde de un precipicio por sus inusitados metros de profundidad. Luego de arrastrarse, empezó a salir todo el arsenal. Lo sigo, cuidado, 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 tomándonos, tomándonos. ¿Larmamento? ¿AKM o más? No, más, ¿no? ¿AKM parece? Sí, ¿no? ¿Sí, donde AKM? Fal, ¿no? No se siente fal. A la mierda. Lo que más sorprendió fue la gran cantidad de explosivos hallados en esa reserva terrorista. Habían barras de TNT de gran poder destructivo. Cada barra de TNT equivale a ocho dinamitas. Había una gran potencia de fuego ahí. En imágenes, todo el arsenal que se encontró en esta cueva. Seis fusiles de guerra, cuatro pistolas, 17 bloques de TNT. Decenas y decenas de balas de diferentes calibres, cacerinas de AKM, metros de cable detonante, radios y más explosivos. Esta caleta está ubicada en un lugar estratégico, porque si nosotros vemos el mapa, la caleta, o reserva terrorista, como se le denomina, está ubicada en el centro de ocho lugares que pueden haber sido atacados, que son cuatro comisarías. Hay dos bases del ejército peruano y tenemos dos centrales hidroeléctricas. Según la policía, el arsenal incautado pertenecería a una columna de aniquilamiento que responde al mando que protege a narcotraficantes. Con la incautación, esta parte del camino queda anulado para mochileros y terroristas, aunque la guerra continúa. Impresionantes imágenes de este reportaje de Luis Vargas.